Hola, amigas y amigos, soy María Teresa Sosa y les doy la bienvenida a Notas Plateadas, con información de interés para las y los adultos mayores. Hoy vamos a platicar de la llamada transición demográfica. Acompáñenme. Seguramente han escuchado hablar de la transición demográfica. Se trata de un cambio de dinámica de la población mundial que se refleja principalmente en sus cifras de natalidad y mortalidad. Esto significa que antes las mujeres tenían más hijos y que las personas morían más jóvenes. Ahora las mujeres tienen pocos hijos y la esperanza de vida de las personas ha aumentado a 75 años. En México, los niños siempre han representado el componente más numeroso de la población, pero cada año esta cifra se reduce y se espera que en las próximas décadas disminuya la población infantil y juvenil y aumente la de adultos mayores. Veamos cómo se vive la transición demográfica en Morelos y lo que se proyecta para el futuro. De acuerdo al Consejo Estatal de Población Coexpo, Morelos tiene casi 2 millones de habitantes. De esta cifra, más de 200 mil son personas mayores de 60 años, de las cuales más de 86 mil trabajan. Algunas como subordinadas, remuneradas o no, y la mayoría son trabajadores independientes, ya sea empleadores o trabajadores por su cuenta. Más de la mitad de los adultos mayores en Morelos son mujeres. En cuanto a adultos mayores que se atienden cuando tienen problemas de salud, tanto el Seguro Popular como el Instituto Mexicano del Seguro Social registran más del 60% de derechohabientes en este rango de edad. Y respecto a la situación conyugal de los adultos mayores en Morelos, los porcentajes más altos los representan las personas casadas y viudas. Les siguen quienes viven en unión libre, luego quienes se separaron y al final quienes se mantuvieron solteros. Ya comentamos que actualmente hay más de 200 mil adultos mayores en Morelos, pues para el año 2025 el COESBO proyecta que habrá casi 300 mil personas de este grupo de edad en nuestra entidad. Y porque la población continúa envejeciendo, son muy importantes las políticas públicas que atienden las necesidades y demandas de este sector de la población tradicionalmente vulnerable. Si tienen dudas acerca de la transición demográfica, acérquense al COESBO a través del sitio web www.coespo.morelos.gob.mx. Les gustó esta nota plateada, nos vemos en la próxima. Se despide de usted de su amiga María Teresa Sosa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!